¡Muchas gracias! Continuamos. Les recuerdo, señor empresario, de la locomoción colectiva, esa máquina, sí, necesita un cambio de aceite, necesita lubricantes, filtros, un taller de resortes. Para ello, Centauro Repuestos, efectivo, confiable, una garantía, la mejor oportunidad. Señor empresario de la locomoción colectiva, Centauro Repuestos, Las Golondrinas 1110, Guadalpén. ¡Ah! También neumáticos. Y en ofertas, la mejor atención, también domingos efectivos, de 9 a 14 horas. Centauro Repuestos, Las Golondrinas 1110, en Guadalpén. Sodima, constructor Talcahuano, de Colón 1891. Maestro, maestro, sí, inscribas en el círculo de especialistas de Sodima, constructor Talcahuano. Y goce de todos los beneficios que hay para usted, ¿sabe? Se preocupan en Sodima, constructor Talcahuano, de que usted esté bien. Sodima, constructor Talcahuano. Más barato imposible, las mejores marcas, los mejores materiales, el mayor stock, toda la herramienta y todos materiales de construcción. Cancele con su tarjeta CMR, maestro, visite el patio constructor, Colón 1891, Talcahuano, Sodima, constructor Talcahuano. El Centro Deportivo de Almendra Deportes, en Chihuayante. Cuatro canchas de pato sintético, quincho para actividades recreativas, domo para eventos sociales, empresas, colegios, organizaciones en general. Un centro de eventos para 500, 600 y hasta 700 personas. ¿Usted está preparando un casamiento? Sí. Fiesta. Reuniones. Le gustan las fiestas grandes, aquellas. Mucho personal. Seminarios. Centro Deportivo de Almendra Deportes, en Chihuayante. Todas las consultas en 8 Oriente, parcela 1, en la Tierra Bella. O al móvil 85761568. Recuerde, Repuesto Rodríguez, Casa Matriz, Maipú 56 Concepción. Venta de repuestos para todos los vehículos motorizados. Atendemos multimarcas. La especialidad en Repuesto Rodríguez es en motores diésel y quiqueños. Y además, además, todos los repuestos para motores japoneses y coreanos. ¿Sabe? Usted necesita un tren delantero. ¿Sí? Turbos, culatas, focos, aceites, lubricantes. Claro. ¿Sabe? Los automóviles, los motores japoneses y coreanos, además de los vehículos Sanchon y Magindra, suspensión y motores, en Repuesto Rodríguez, Casa Matriz, Maipú 56 Concepción. El Fono, el 279-2191, aquí en la capital de la octava región. Usted necesita un repuesto Toyota, Luz, Dayatsu, Hyundai, Kia, Subaru, Nissan. ¿Sabe? ¿Sabe cada detalle de ese repuesto que usted busca? Es parte de la atención personalizada de Repuesto Rodríguez, encabezado por el gerente, Fernando Rodríguez, allí en Maipú 56 Concepción. Nadie, nadie lo atiende mejor que Repuesto Rodríguez de Maipú 56 Concepción. Recuerde, ¿sí? Tribuna deportiva aquí en la radio Caracol. Voy a saludar, estaba mirando esto de el experto de polla chilena. Fíjese que, si llegase a pasar el Paris Saint Germain, frente al Barcelona, con la tremenda duda de Messi, mañana, paga 6.50, 6.50 si ganase. A ver, ¿cuánto pagaría el Málaga? El Málaga paga 6.00 si es que gana de visita. Si empata el Málaga, vamos, don Manuel, 4.00 si llegase a ganar el favorito, que es el Dortmund, 1.20. ¿Qué le parece? Eso sería. Así que, está bonito todo aquello. Tengo un contacto, tengo un llamado a él, voy a preguntar. Aló, buenas tardes, ¿qué pregunta? Sí, diga rapidito, porque estoy al aire, señor. Estoy en el programa, estoy en una deportiva, dígame. Cuénteme, rapidito, pues. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, oiga, amigo, marque por favor, hablo con don Sergio, hablo con don Sergio. Ah, Leonidas, ¿qué pasa? A ver, Leonidas, ¿por qué no me das un poquito de volumen? Espérate, Leonidas, vamos a ir, porque me dicen que, lamentablemente, Chancharrita Leal, está un poco complicado. Le escucho, Leonidas, adelante, ahora sí, le escucha atentamente, cuénteme. Sí, Jorge, le cuento, que este joven, en realidad, tuvo una accidente en la casa, se cayó y se enquebró una cadera, por lo menos hospitalizado, en el hospital naval, por lo menos, y necesita valores de sangre, ya, así que, Luis Leal, Plasencia, nuestro querido Chancharrita, sufrió una caída, fractura, está internado en el hospital naval en Talcahuano, ahí arriba en la segunda zona naval, y necesita dadores de sangre, ¿cómo lo puede hacer la gente, Leonidas? Dirigirse al hospital naval, ¿ya? ¿Alguna sección? ¿Traumatología, por ejemplo? No, está en el... ¿Traumatología? Ya, ya. Pero, eh, ya voy a hacer el mago, y decir que voy a la sangre para, Luis Chancharrita, ni algo, el hospitalizado, nomás. Ya, perfecto. Oiga, eh, otra cosa, usted que tiene que ver con naval, tienen que sacar todos los artefactos que podrían transformarse en proyectiles en el Estadio El Morro, porque de no ser así, no se debería jugar el partido naval, Universidad de Concepción, en el Estadio El Morro. Usted sabe que había agendado una reunión con el señor alcalde, pero el señor alcalde tiene, don Gastón Sabera, una agenda bastante extensa, de tal manera que se suspendió la reunión, pero habrá que tener el compromiso y la respuesta de Carabineros y de la gobernación para que el partido se pueda jugar, porque hay bastantes piedras ahí, ¿eh? Sí, bastantes piedras. Podemos tratar de sacar el máximo, pero yo tengo también que ya se lo que no soy gobernador y con Carabineros, y también tarifado el partido. Ojalá, pero para evitar, usted sabe, para evitar cualquier problema. Por supuesto. Muchas gracias, Leonida Merino, gracias. Y te doy a usted. Un abrazo, amigo, gracias. Gracias. Leonida Merino, de inmediato le dimos el pase, porque, ay, 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 Luis Leal Plasencia, nuestro querido chancharrita, ha sufrido, él, digamos, está en silla de ruedas, es uno de los referentes del naval de todos los tiempos, el histórico, el del Zinqui, el de los grandes campeonatos, el que se paró frente a equipos de Austria, etc., frente al Santos de Pelé. Entonces, a su edad, que ya son bastantes, son más de 80 años, sufrió una caída, fractura, está internado en el hospital naval de Talcahuano, y necesita dadores de sangre. Usted, 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 los dirigentes de naval, de la actual naval, en la barra de la caña brava, etc., ojalá puedan concurrir hasta el hospital naval, para ser dadores de sangre, para Luis Leal Plasencia, chancharrita, que está internado en el hospital, en este caso, naval de Talcahuano, ahí, en la segunda zona naval. ¿Cómo está, Rodrigo? Hemos comenzado con esta noticia, que ojalá sea bien aceptada por la gente vinculada al deporte en Talcahuano, y fundamentalmente de naval, del deporte Talcahuano de ayer, de los náuticos del año 1991, para que concurran, y dar, sí, sangre para Luis Leal Plasencia, nuestro chancharrita, que está internado, y necesita urgente, sangre, por la operación, allí, en el hospital naval de Talcahuano. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Triste noticia, don Coque, cuando fuimos a la ceremonia, de los antiguos jugadores de naval, nos recordaba mucho, nos decía, aquí falta chancharrita leal, pero entendemos su problema de salud. Usted sabe que para dar sangre, se necesita una persona sana, y una serie de características que tiene, pero cualquier deportista, que no esté tomando algún remedio especial, puede dar, así que usted, jugador, exjugador, cualquier deportista, en general, persona sana, de 18 a 60, más de 50 kilos, puede dar, sangre para un, importante jugador. Y con respecto, al saludo, muchas gracias por saludarme, me preocupa, el Concepción, usted tiene todas las estadísticas, pero, a comienzos de año, nos contó las estadísticas del año pasado, que no fueron buenas del Conce, y ahora, tampoco, vienen sufriendo, como todos estos años, uno, dos, tres, cuatro, oiga, me encanta, yo debería ser anunciador del Vox, oiga, y Vox ahora, yo tengo un amigo, que se compró un guante, uno, uno, uno solo, no, él utiliza uno, uno, se compró porque, es diestro, se compró solamente el guante de la mano derecha, ¿y sabe para qué lo utiliza? Para ir a pegarle en la pera, a los suegros, tengo un amigo que le va a pegar en la pera, entonces, ese guante que se compró, llega, lo lleva en el auto, llega a la casa de los suegros, y lo primero que hace, a la suegra y al suegro, le toca la perita, es dura la pera al suegro, y el suegro le dice, ah, ya me noqueaste otra vez, ah, jajaja, fíjese que el Vox, para los, a mí me encantaría, en esta esquina, no, a ver, es la uuuh, no, que le colocan, sí, sí, es, 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 parece, parece, número infinito, es la uuuh, última pelea de la noche, esa que me encanta, como que, como que te para los pelos, ah, yo vi un par de años, boxonco, me encanta, en este rincón, y ahí alargan la cuestión, los tipos, y tienen que tener buen, mientras las muchachas, se pasean con el, con el lechero, con los números, y todo el mundo, le dirá, todas las partes, escuchan al narrador, no, que escuchan, escuchan al anunciador, pero, se le va el ojo a la niña, ah, fíjese que, para los amantes del boxeo, gran velada de boxeo, amateur, que se va a realizar, este próximo 13 de abril, de 2013, a las 21 horas, organiza la asociación, de boxeo de Talcahuano, la dirección, la floresta calle 9, con calle 6, en Hualpén, esto queda cerca del Unimark, por Gran Bretaña, seis grandes combates, Unión Hualpén, versus boxeo eterno, que me dice, de Santiago, así que, tenemos aquí, vamos, vamos a señalar, el club deportivo, Unión Hualpén, de Talcahuano, va a enfrentar, al club de boxeo eterno, Talcahuano, y, y hay también, boxeadores que vienen, desde la capital, son, seis grandes combates, eh, que van, fíjese, el próximo, 13 de abril, a las 21 horas, me parece que es sábado, sábado, en la categoría 71 kilos, fíjese, allí, se van a enfrentar, dos muchachos, espectacular, van a hacer combates, hay categoría 71 kilos, categoría 64 kilos, la categoría 75 kilos, la categoría también 75 kilos, aquí está, Robinson, pilqueante, de la asociación de Talcahuano, dicen que es terrible, para, para los puñetazos, en la categoría 69 kilogramos, Franco, Gatica, Espinosa, con, un representante de Santiago, y en la categoría 64 kilos, Ángel, Oñate, de la asociación Talcahuano, con un representante, que van a enchecar los nombres, de Santiago, es decir, hay gente de Talcahuano, de Hualpén, que se van a enfrentar, Hualpén, con, rivales de Talcahuano, y gente de Hualpén, con, rivales de Santiago, seis grandes combates, gran velada de boxeo, a realizarse el 13 de abril, del 2013, a las 21 horas, organiza la asociación de boxeo, de Talcahuano, los árbitros, Armando Cartagena, Renato San Martín, Rodrigo Villarroel, mire mi amigo, Rodrigo Villarroel, pero, le encanta el boxeo, ¿qué pega la pena? jueces, Rodrigo Mancilla, Roberto Mancilla, y Javier Cuevas, también, Claudio Velásquez, Camilo Tillería, y Manuel Soto, así que para los amantes del boxeo, gran volada de boxeo amateur, que se va a realizar el próximo sábado 13 de abril, desde las 21 horas, organiza toda la asociación de boxeo de Talcahuano, ¿dónde se realiza esto? La dirección, La Floresta Calle 9, con Calle 6, en Hualpén, cerca del Unimar, por Gran Bretaña, seis grandes combates, lo vamos a seguir difundiendo durante la semana, lo vamos a dejar por aquí, ahí está, ya, oiga, yo entregaba, antes de hablar de, de fútbol y otras cosas, fíjese que nosotros siempre, estamos con la cuestión de, eh, el maratón tanto, reunió a, 25 mil, corredores, mire este, ¿qué le parece a usted? la vigésima edición, no, este fin de semana hubo un maratón en diferentes partes del mundo, del globo, fíjese que se desarrolló la carrera popular del planeta, se repartieron 20 toneladas de plátanos, usted, usted creería que se repartieron 20 toneladas de plátanos, 3 mil 200 voluntarios, estuvieron allí en los puestos, etcétera, eh, el keniano, sí, el keniano, Peter Son, claro, ¿qué tengo? ¿tenemos algún problema? ¿sí? ¿tenemos algún problema? ¿sí? eh, el keniano, Peter Son, fue el que ganó, entre los varones, ¿sabe? en esta 37ª edición, hubo una salida de, 47 mil corredores, ¿dónde esto? en París, y ganó el representante de Kenia, Peter Son, la maratón de París, el mismo keniano que ganó acá, ¿no? no, 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 se fue corriendo, no, 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 le coloque, 2 horas, 5 minutos, y 38 segundos, para los 42.195 metros, segundo, fíjese, fue el etíope, Tades Tola, con 2 horas, 6 minutos, y 29 segundos, y tercero, un keniano, Eric Diema, o sea, lo que son los kenianos, los etíopes, se apoderan de las distancias extensas, como dijo alguien, ahora, entre las damas, ganó la etíope, Bortadesse, con 2 horas, 21 minutos, y 5 segundos, ¿por qué entregó el tiempo? Importante, porque si a usted le gusta el maratón, ya es dama o varón, tome una relación, de estos tiempos que establecen, estos corredores, que son etíopes, kenianos, etcétera, etcétera, así que ahí, 47 mil espectadores, ganó un keniano, la prueba, en este caso, son, se llama, Peter Sonzome, mientras que entre las damas, ganó, Boru Tadesse, con 2 horas, 21 minutos, y 5 segundos, segundo fue también, una representante de Etiopía, Merina Mohamed, dice, ahora, eso fue allí, en París, en lo que se llama, la carrera, más popular, del planeta, con 47 mil, participantes, oiga, 20 toneladas, de plátano, para qué le cuento, dice acá, una brutalidad de agua, y otras hierbas, para, entregarle a los participantes, más de 3 mil, 200 voluntarios, que participaron, en la carrera popular, del planeta, allí en París, se llama, la serie, del maratón, espectacular, popular de París, así tiene el nombre, más o menos, la traducción, eso fue en París, acá en Santiago, usted sabe, los 21 kilómetros, lo ganó brillantemente, nuestro chico, ¿ah? ¿sí? Víctor Aravena, bien, bien, de coronel, claro, de coronel, ahora, se corrió, una media maratón, el fin de semana pasado, pero en Madrid, media maratón, edición, décimo tercera, ¿sabe cuántos participantes? 25 mil participantes, 25 mil corredores, ¿quién ganó? Un idiote, ¿qué le parece? ¿ah? Claro, él ganó, Haile Tellén, él fue el varón, que ganó, esta media maratón, de Madrid, con una hora, 2.57, ¿qué le parece? Es decir, esto hay que tomarlo, como media maratón, 21 kilómetros prácticamente, notes el tiempo, una hora, 2.57, una hora, dos minutos, 57 segundos, primero, Haile Tellén, varón, y, por supuesto que, hubo un récord para las damas, aquí, una dama, estableció el nuevo récord, y ella es, de qué día, se llama, ella, Tolwak Meseret, y estableció, ¿qué dice? un tiempo, récord de una hora, 11 segundos, 31, es decir, una hora, 11 minutos, 31 segundos, entre las damas, ahora, ¿dónde está lo llamativo? Es que tú, por participar y ser el ganador, o la ganadora, te llevas 1.700 euros, plátano, ah, no, no, plátano, no, 1.700 euros, pero por establecer el récord, te llevas igual, 1.700 euros más, es decir, esta es una tendencia, que hay que entregarle a nuestros, a nuestros organizadores, premios, 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 si alguien mejora la marca del año anterior, hay que darle, fuera de, haber ganado, por ejemplo, el caso de Víctor Aravena, si él establece una marca superior, a la que realizó, supongamos, el año 2014, va a participar también, en los 21 kilómetros, del Maratón de Santiago, hay que tirarle, para que se incentive la cosa, pues hombre, así que, no nos quedemos con que, lo de Santiago, fue la última chupada del mate, porque en Madrid también, hubo una chupada, la ronca, y también en París, ahí en Madrid, 25 mil corredores, para media maratón, en París, 47 mil, para una maratón, total, que le parece, espectacular, querían checar, oiga, 5 técnicos ya, para la casa, de la primera B, incluyendo el equipo, importante de primera, eso es B, y la primera también, y la segunda también, pues, no se olvide, que se fue el técnico, de Puerto Montt, Nelson More, no, estamos hablando, de la primera B, la serena, dice que, el técnico se llamaba, el señor Benavente, don Ignacio, y el gerente técnico, era Cristian Muñoz, que pasó, echaron al técnico, y asumió quien, el gerente técnico, así que, en la serena, se fue Benavente, e ingresó, Cristian Muñoz, que fue el que dirigió, el partido que, el fin de semana, la serena le ganó, a Coquimbo, el clásico, ante 15.000 espectadores, por dos goles a uno, ¿qué le parece? Así que, se fue Benavente, ingresó Muñoz, Cristian, el ex técnico, alguna vez de serie menores, en Guachipato, en Unión Temuco, Hernán Lisi, dejó la banca del equipo, de Marcelo Salas, e ingresó la dupla, Landeros Latín, en Lotashuaguer, se fue Nelson Cosio, ingresó Héctor Balocchi, en Copiapó, se fue Gerardo Silva, e ingresó Rubén Sánchez, el jugador de Naval de Talcahuano, y en Deportes Concepción, se ha ido el señor Roberto Rubén Mariani, y según los entendidos, el que debería asumir, por razones económicas, y por otras cosas, son dos personas las que están ahí, uno es Víctor Merero, y el otro es don Jorge Garcés Rojas, que lógicamente está pidiendo algunas cosas que son, digamos, como para analizarlas detalladamente, en circunstancias que el técnico, en este caso, el señor Víctor Merero, que tiene, no tiene el finiquito firmado con Naval. Ahí está el problema. Pero no, si ese no es problema, tú lo firmas y chao, y lo inscribes, y no tienes problema. Lo que pasa es que él, tiene un pequeño litigio con Naval, él sigue cobrando todos los meses su sueldo, y tiene la obligación de pagárselo, porque, si tú le firmas un contrato a alguien, un contrato, es porque, si por ese motivo tú lo despides, tú no quieres seguir con el técnico, lo que tienes que hacer, es que tienes que respetar el contrato. La gente de Naval no está haciendo ninguna otra cosa que no sea lo normal. Ahora, que tú me pidas que conversemos el tema, que lo analicemos, que le pongamos fin al contrato, que te pago seis meses, lo que te queda, que te queda, esa es otra hierba, otra hierba. Y Merelo conoce perfectamente la serie. El chueco. Iba muy bien con Naval el año pasado. El chueco, el chueco, mientras yo trabajé en aspecto administrativo en Naval, me recuerdo que el chueco Víctor Merelo Escobar, estuvo, estuvimos en la concentración en Antofagasta, con el Naval del año 91. Pero hablamos del año pasado. Claro, pero, entonces lo conozco, o sea, tú no le puedes meter el dedo en la boca, a un tipo que conoce, que sabe de partidos internacionales, que es una figura seleccionada o chileno. Es decir, él conoce la cosa como futbolista y como técnico. Pero Garcet... No le metas la boca, no le metas el dedo en la boca a Víctor Merelo. Ahora, si él... Quisieron hacerlo. Si él quisiera, si él quisiera, porque esta es una oportunidad en Deportes Concepción para Víctor Merelo, para, porque él lo está dirigiendo, pero tiene que recibir su sueldo, porque hay un compromiso pactado y firmado. Y esto está en el sindicato de futbolistas profesionales, además, que pide siempre que se cumplan las normas de forma y fondo respecto de los contratos de los jugadores y técnicos. Entonces, y fundamentalmente de los jugadores. Entonces, si él decidiera, Víctor Merelo, ¿sabe? Yo pongo fin a esta cosa y acepto la proposición de ustedes, señor Fernando Rojas, señores Gilberto Araya, y chao. Y a lo mejor, esta cosa del fútbol permite eso. Si él aceptara ser técnico de Deportes Concepción, a lo mejor, si él quiere, le podría colocar término, ¿a qué cosa? ¿Al contrato que tiene? Sí, que le conviene, por supuesto, porque el consejo va a tener harta exigencia. Ellos quieren subir al tiro. Claro, pero no te olvides que hay 14 equipos que quieren subir. Y Garcés. Y lo otro es que todo en la vida es conversable. Todo. Cuando tú te quieres pasar de listo con alguien, entonces tú recurres al otro. Tienes que recurrir a los tribunales, a los abogados, a las organizaciones, al sindicato. No, si tú le firmaste un contrato a alguien y no te gustó la campaña y lo quieres sacar, si no llegas a un arreglo con el técnico, ojo, tienes que cumplir el contrato. Eso es claro. Fíjate que el director técnico, Luis Marcoleta Yáñez, Luis Antonio, podría ser despedido y tras una consulta por Facebook que hizo el presidente de la institución, Carlos Ferri, quien en su cuenta personal le consultó a los hinchas de Arica tanto celebrar Arica, oiga, el año pasado. Y tanto celebrar, ¿por qué? Porque hacía 25 años. Pero hacía 25 años que no estaba en primera división. Y estar en primera división te significa lucas, te significa posibilidades del plano internacional, salvo que tú por segunda división, o por el fútbol amateur, o por el fútbol de primera, o el de primera B, ganes algo y vayas a la Copa Sudamericana, pero a la Copa de Libertadores te va a costar. Pero, tanto celebrar, contra el Conce celebró dos veces. Y tanto que gastan en el viaje. Claro. Pero ahora, Luis Marcoleta podría ser despedido, y esto hay algunos jugadores que dicen, oiga, ¿sabes? Me extraña lo que están... ¿Para qué utilizas tú? La tabla. Y mire la tabla como está. ¿Para qué utilizas las redes sociales? Para comunicarte, ¿no? Sí, señor. El Twitter, ¿cuáles son las cosas con las cuales te comunicas tú hoy día? Por ejemplo, Facebook, Twitter, perfectamente. son los mucho más usados. ¿Ya? Hay otros menos usados, pero esos son los muy usados. ¿No se puede comunicar uno con señales de humo a esta altura del año? Ni siquiera el correo electrónico se usa. ¿Vieron ayer una estadística? ¿El teléfono quedó obsoleto? Ni el teléfono, ¿sabes? ¿Un fax? Por edad, ¿un fax? Claro, sobre los 30 años, ni siquiera se usa el teléfono. El teléfono se usa para gente de 50 años, para arriba, cuando hablan con... Así dice la estadística. Cuando quieren hablar con su papá, con su abuelito, le llaman por teléfono. El resto, Whatsapp. Yo le voy a pedir a la Ale que hable con el abuelito Jorge Pared, entonces de Chile chico. Oiga, el Sevilla de España, y olé, Sevilla. Qué lindo de ese Sevilla. Si algún día me sacara un billetito, me encantaría ir a conocer Sevilla. ¿Vamos a un mundial ahí o algo? Sí, no sé. A lo mejor llega una invitación buena por allí. Tengo tantos amigos. El Sevilla le ganó al Athletic Bilbao en el cierre de la fecha 30 del fútbol de España. Yo le... Fíjense que quedó. Y vienen las críticas para el señor Marcelo Biersa. Pues si, ciertas cuestiones bien claras. Está decimotercero de 20 equipos con 35 puntos. Y aparecieron las críticas otra vez para Marcelo Biersa. El Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán le ganó por dos goles a uno con dos goles de Álvaro Negredo minutos 4 y 86 al Athletic Bilbao. Ah, y el equipo de Gary fíjense que Gary jugó todo el partido. Sevilla 2 Athletic Bilbao 1 décimo quedó con 41 puntos en Sevilla. Décimo tercero relegado a una condición que no le es favorable dice la gente del Athletic Bilbao y vienen las críticas para el señor Marcelo Biersa. Y más encima que le hacen el gol al último al minuto 88. 86. 4 y 86. Álvaro Negredo para el Sevilla. Y allí hay una noticia porque Brian Ravello nuestro muchacho era sub-20 fue enviado al equipo filial por el director técnico del Sevilla el señor Unaí Eberí. Lo envió a la filial. Así que lo sacaron del plantel del Sevilla de España a Brian Ravello deberían pedirlo prestado que en Chile un equipo de primera división o ya no sé Pero ya allá Don Coqui es una gran diferencia en Europa con Chile. ¿Crees tú? Sí, va. ¿Cómo hay algunos algunos patudos que tienen las patas más grandes que los tipos que trabajan en los circos que los toni dicen que nosotros somos prácticamente una potencia? ¿Se acuerda cuando le di las motivaciones de los jugadores y yo he hablado con algunos jugadores y algunos me dicen algunos son bien ingenuos y dicen lo que usted sabe quiero ganar plata pero otros me dijeron no, sí yo quiero jugar en equipo grande otros dicen quiero jugar en Europa ¿Qué le llamarán equipo grande? Buenas preguntas ¿Grandes en crisis? Usted sabe hay tres equipos grandes son los más de mayor asistencia Oigan, tenemos Copa Libertadores de América buscan clasificar oiga, esta es una semana para clasificar a mí me encantaría clasificar en algún ranking Emelec Peñarol Newell Independiente de Santa Fe la Universidad de Chile Libertad Palmeiras Deportes Tolima y Real Garcilaso del Cusco Perú buscan clasificar esta semana a la ronda de los mejores 16 de la Copa Libertadores de América los que ya están listos clasificados son Nacional de Uruguay Atlético Mineiro el equipo de Ronaldinho Gaucho Boca Junior el equipo de Carlos Bianchi Bebes de Ricardo Gareca el Tijuana Mexicano el Corintian Brasileño el Olimpia del señor Hugo Eber Almeida esos están ya clasificados así que buscan clasificar esta semana Emelec Peñarol Newell Independiente de Santa Fe La U Libertad Palmeiras Deportes Tolima y Real Garcilaso ¿Qué partidos se juegan hoy en lo que significa el fútbol de Primera División? Tengo un contacto me parece que está Rodolfo Cáceres en la línea Rodolfo Buenas tardes gusto en saludarle ¿Cómo está usted? Muy bien estimado amigo muy bien aquí estamos ¿Cómo está Rodolfo? Estaba escuchando justo lo que estaba hablando del fútbol Sí pero aquí tenemos estimadísimo Rodolfo tenemos tiempo también para conversar siempre del básquetbol porque Patricia Salinas vuestra amiga también Rodrigo Hunrice y que él le habla me encanta el básquetbol ¿Qué no le va a detener con el club deportivo alemán estimado Rodolfo Cáceres? Bueno nosotros estamos ya preparando terminando la pretemporada iniciando los primeros partidos para prepararnos para el IFS que comienza ahora a fin de mes 27 de abril ya tenemos rival que es palestino estamos en un grupo muy fuerte porque además palestino está Providencia Brisa y Boston College Puente Alto y Español de Tarca que son equipos profesionales muy fuerte pero nosotros como siempre con el deseo de hacer un buen trabajo como siempre lo hemos hecho con nuestra gente y poder difundir el básquetbol y aportar un granito de arena para representar también a la región así que estamos muy entusiastas trabajando fuerte con todos nuestros jugadores y con ganas de iniciar el torneo y ver si la posibilidad de clasificar a los play-offs que es nuestra meta Rodolfo se había escuchado que a lo mejor Alemán podría participar en Di Mayor también ese es un análisis un estudio hay que analizarlo hay que verlo no en el corto sino que en el mediano en el largo plazo ¿qué acontece con aquella posibilidad? claro lo que pasa es que el tema de Di Mayor es un tema bien bien atractivo pero que evidentemente nosotros tenemos que para eso saber en qué consiste cuáles son las condiciones y no hemos tenido hasta aquí nunca una posibilidad de conversar ese tema con la gente de Di Mayor lo que sí es verdad a mí personalmente me llamó el gerente y me mandó un correo y hablamos por teléfono para ver la posibilidad de reunirnos y estudiar la festividad que nosotros pudiéramos ingresar a Di Mayor porque para eso tenemos que saber en qué consiste son los costos cuánto se puede aportar de el canal del fútbol o de otro ente pero quedamos de hablar y no se ha podido concretar esa reunión nosotros estamos llanos de conversar y saber en qué consiste porque evidentemente es un torneo también atractivo pero por el momento nosotros estamos jugando el torneo de la liga que es un torneo más fuerte que hay en este momento y con mucho entusiasmo y ver a futuro si podemos conversar y ver de qué cuáles son las condiciones nosotros sería algo positivo poder estar acá y el torneo más corto también la hay mayor en tiempo y en distancia y además la posibilidad que esté la universidad siempre atractivo de jugar con ellos pero en este momento no hemos concretado ninguna reunión y nosotros bueno ya estábamos desde antes del año anterior en la partida de la liga nacional de básqueto que el torneo de ellos ahora es la licentro así que estamos inscritos y ya estamos seguros y no hay ninguna posibilidad que nosotros ahora cambiemos en estos momentos porque somos crucerios por muchos años ya estamos inscritos y estamos en eso pero no resta que podamos conversar para lo que pueda pasar en el segundo semestre o a futuro correcto Rodolfo ¿qué jugadores tiene Deportivo Alemán hoy para participar en este torneo el próximo en el que van a participar por ejemplo contra Palestino? nosotros tenemos como dos generaciones los veteranos que ya son los emblemáticos que están dando su último aliento y apoyo al club yo les pedido que continúaran y ya estamos un poco más fuertes en ese aspecto que el año pasado solamente dejamos dos jugadores mayores ahora tenemos retomamos estamos con cuatro o cinco porque está Julio de Serra el que va a jugar está Pablo Yañez que vuelve a jugar nuevamente que ya se tituló de quimiciólogo está Simón Martínez que es un jugador también de los mayores Mauro Salina que es un gran aporte para nosotros jugador mayor pero de gran nivel y Rodolfo entonces ya tenemos cinco jugadores mayores que son que tienen una trayectoria muy grande en el club y después tenemos toda la camada de los jóvenes que algunos ya son figuras como el caso de Francisco Garrido o Klaus Grimfo y todos los chicos que vienen de 20 19 años 18 nosotros tenemos una ventaja ahí que tenemos mucha gente que son de la edición inferior y que van nutriendo el equipo superior perfecto me parece espectacular Rodrigo le quiere saludar estimado Rodolfo y a lo mejor hacerle también una pregunta aquí está Rodrigo hola don Rodolfo un grato hablar con usted Rodrigo igual un placer saludarte y felicitarte por este programa con Caco y me alegra mucho empezar contigo que tú eres una persona que siempre ha estado por lo menos en el básquet apoyando mucho con tu transmisión y tu aporte así que un placer y muy grato saludarte gracias profesor dice que están ya en la pretemporada con quien han jugado ya vemos aquí la mayoría de estos equipos son de Santiago como hacen con los viajes claro nosotros estamos en la pretemporada hemos jugado como cuatro partidos con equipos de acá locales Monstral Bío Bío nos estamos moviendo incluso hoy día también y mañana seguimos haciendo partidos de entrenamiento pero el primer partido más o menos con público y oficial ahora es este de sábado el sábado tenemos una fiesta del básquetbol y vamos a jugar en todas las divisiones desde las 14 horas con las sus 13 sus 15 sus 17 y el equipo adulto contra el equipo de Lautaro que juega la Alipsur ese va a ser nuestro debut de este año para ya el público y esperamos difundir y esperar que la gente empiece a ir y tenemos ya en carpeta jugar dos o tres partidos más antes de que inicie el torneo y en relación a los viajes y todo claro siempre ahí está el tema de los recursos nosotros tenemos escasos recursos pero siempre tenemos el apoyo del club de la directiva de rama y otros apoyos menores para poder salir adelante y ser siempre un equipo responsable y serio nos contaba que Di Mayor no está muy claro qué es lo que ofrece qué le está ofreciendo el IBCentro qué les apoya en viajes en mesas qué les ayuda la Liga Nacional nos apoya nosotros con los viajes con el pago de los extranjeros y también con el pago de mesa control y árbitro en la IBCentro el tema se reduce a arbitraje y mesa control lo demás todo lo cancelan los clubes por eso eso sí que es un torneo en el cual nosotros nosotros tratamos de abarcar costos y tratamos de jugar dos partidos bajar seis viajes bajarlos en bajarlos en en a cuatro pero los costos nosotros los tenemos ahí establecidos y con los aportes nuestros tratamos de salir adelante sí porque juegan dos fines de semana en Santiago por ejemplo se abarata mucho juegan con puentes altos y brisas el cinco de el cuatro de mayo ya así que se va a jugar siempre los mismos horarios sí correcto sí exactamente entonces estamos tratando de organizarnos para que por ejemplo ya tenemos una experiencia previa en todas estas cosas así que lo más importante para nosotros es tratar de cumplir tenemos un presupuesto muy pequeño pero que lo más importante es que podamos funcionar y seguir participando este torneo es muy importante además se juega con series menores que es muy bonito y así podemos viajar con los niños igual y hacer y trabajar siempre unidos con los menores que es lo más importante para que incluso salga adelante muchas gracias Rodolfo un saludo cordial para los veteranos como dice usted para Becerra Yañez Martínez Mauro Salinas por supuesto para Rodolfo Cáceres su hijo para Garrido para Crin Focay los jóvenes un saludo para toda la gente del Deportivo Alemán que les vaya muy bien el sábado desde que hora más o menos saludarle a usted y ojalá que sigan ayudándonos y fomentando el deporte y tratar de comentar que este sábado entonces nuestro primer encuentro jugamos con Deportes Lautaro un equipo que juega la Lipsur a las 19 horas perfecto 19 horas entonces Rodolfo frente a Deportivo Lautaro ahí en el hermosísimo recinto de el alemán desde las 19 horas aproximadamente alemán con Deportivo Lautaro pero antes las 14 horas sus 13 sus 15 sus 17 para que sea una fiesta del básculo realmente que es lo que siempre pretendemos encantado perfecto muchas gracias el profesor Rodolfo Cáceres dialogando entonces está extendida la invitación señoras y señores para los amantes del básquetbol alemán con Deportivo Lautaro este sábado el próximo sábado allí en el recinto del Deportivo Alemán desde las 14 horas las sub 13 las sub 15 las sub 17 y aproximadamente a las 19 horas alemán con Deportivo Lautaro porque comienza a prepararse para la competencia en la cual está inserto el Deportivo Alemán yo decía de Copa Libertadores América Fútbol claro los que ya están clasificados Nacional de Uruguay Atlético Mineiro del Brasil esto lo digo porque Guachipato mire con los rivales que se podría encontrar uno de ellos a lo mejor Nacional de Uruguay Atlético Mineiro Boca Vélez Tijuana de México Corinthians por supuesto también Olimpia del Paraguay están clasificados ellos ya para la ronda de los mejores 16 y buscan esta semana Emelec Peñarol Newell Independiente de Santa Fe que prácticamente casi casi está clasificado el equipo colombiano la Universidad de Chile Libertad Palmeiras Deportes Tolima Real Garcilaso ¿Qué partidos tenemos de Copa Libertadores de América? Hoy lo siguiente antes de ir a la pausa a las 19.15 Peñarol Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo recibe a Deportes Iquique el chileno que está eliminado Peñarol debe golear y esperar el resultado de Vélez con Emelec que van a jugar en Tierra Argentina a las 19.15 también a las 19.15 Peñarol con Iquique y a las 19.15 Vélez aquí se lo juega todo Peñarol no tan solo goleando a Iquique sino que también esperando el resultado de que Vélez ojalá le gane a Emelec el equipo ecuatoriano a las 21.30 hoy también Tigre allí en la Argentina el equipo del Pipo Gorocito con Sporting Cristal y a las 21.30 Deportivo Tolima en el duelo de colombianos frente a Independiente de Santa Fe el otro equipo colombiano así que tenemos cuatro partidos hoy Peñarol y Iquique Vélez Emelec Tigre con Sporting Cristal y Tolima con Independiente de Santa Fe mañana miércoles 10 de abril 19.45 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco van a jugar el Real Garcilaso frente a Cerro Porteño del Paraguay eso es a las 19.45 mientras que a las 22 horas van a jugar en el estadio Caliente de Tijuana con arbitraje de Carlos Amarilla a las 22 horas el Club Tijuana de México con Millonario de Colombia mientras que en Brasil van a jugar Corintian con San José de Oruro también a las 22 y mañana miércoles atención Guachipato Guachipato atención mañana miércoles juegan en el Arena dos gremios en Porto Alegre arbitraje de Saúl Limpia en el Defensor en el Chaco a las 21.30 con New World arbitraje de José Buitrago de Colombia y también el jueves a las 21.30 Deportivo Lara con la Universidad de Chile la que viajó claro sin los jugadores que dejó Darío Franco en la capital la U con Garcés en el Pórtico de titular arbitraje de Diego Lara del Ecuador va por el milagro la Universidad de Chile en esto de la Copa Libertadores de América pero no tan solo así como Peñarol que tiene que golear a Iquique allí en el Estadio Centenario y esperar el resultado de Vélez-Emelec la U el jueves tendrá que esperar el resultado de Olympia-New World y golear al equipo de Deportivo Lara en suelo venezolano si es que quieren clasificar vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores les reitero que la organización de este campeonato sudamericano sub-17 allí en la Argentina determinó el cambio de los horarios para los partidos de esta jornada del grupo B sudamericano donde está Chile a las 19 horas ahora se enfrenta Chile con Perú Ulises Mereles del Paraguay es el árbitro FIFA y a las 21 horas Brasil con Bolivia van a jugar el partido libre Uruguay como está el grupo Uruguay tiene 5 puntos Brasil 4 Perú 3 Chile 2 obligado a ganar no puede empatar ni menos perder Bolivia 1 si Chile quiere pasar a lo que significa el hexagonal para luchar por 4 cupos para el mundial de la categoría sub-17 de Emiratos Árabes Unidos en octubre próximo de este año 2013 Chile tiene hoy que ganar al Perú 19 horas Chile Perú arbitrará el paraguayo Ulises Mereles Uruguay tiene 5 puntos Brasil 4 Perú 3 Chile 2 Bolivia 1 Chile a las 19 frente a Perú a las 21 Brasil con Bolivia Chile debe ganar vamos a la pausa nuestros auspiciadores aquí en Tribuna Deportiva que takenen los asc времени entre las 19 modalidades fríjo su passion